Desde 1950 se conmemora el Día del Ejército, desde 1969, la milicia realiza también labores de apoyo a la sociedad en caso de emergencia. Twitter, arroba sdna barra baja mx, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está en Saltillo, Coahuila, para conmemorar el Día del Ejército Mexicano. Evento se realizará en los campos del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, ubicados al sur de Saltillo. Es la segunda visita del jefe del Ejecutivo a la región, la primera fue a la Laguna en diciembre. En la conmemoración del Día del Ejército estarán presentes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Ejército confirma compromiso y lealtad con el país. El Ejército Mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de resguardar la soberanía del Estado Mexicano y la paz en su territorio. En 1950, el entonces presidente Miguel Alemán creó un decreto que establecía el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano y desde 1969 el Ejército sumó a sus responsabilidades el auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. Dentro de las atribuciones del Ejército están defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, con información Gobierno Federal, Presidencia de la República, Sedena, TF o seguir leyendo, Corte Invalida Norma Homofóbica de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal!